Y como dice... Y bueno chicos, la verdad ya estamos acá en un nuevo video de Free Fire Y bueno chicos, quiero decirles que el día de hoy van a ver la mayor estafa de todo el ciclo Han robado casas, han robado bancos, pero la verdad nunca habían robado nada Como cuando ella me robó a mi... ah no, 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 cuando Garena me robó a mi abuela Tú vas a decir que estoy exagerando hermano, pero tienes que ver este video Tienes que ver este video, me acaba de llegar un mensaje que me avisaron que me robaron más Todavía me están robando, todavía me están succionando diamantes Así que como dice... Chicos, y no olviden seguirme en Twitch, que voy a estar haciendo directo todos los días Así que chavales, sígueme en Twitch, descarga la aplicación que es súper fácil de utilizar Aquí abajo estará todo, así que crack Nos vemos allá que te daré unos cuantos diamantes y vas... Bueno chicos, vamos a ver que hay en la Lucky Royale, aquí en el juego ¡Oh! Contra Zombies A ver, el skin, creo que lo había visto Es la diversión femenina De una que había conseguido hace no mucho tiempo, chavales No está mal Tengo 24 tickets, vamos a ver qué pasa, qué pedal A ver qué se cuece Y 900 diamantes Podría gastar todo por el todo Y podría ser que no me salga Aunque con tanto tiempo que lleva la skin Puede que sí, puede que no Vamos a ver, le vamos a dar el primer intento y vamos a ver qué aparece Entirin Ok, pura caca Se me olvidaba que habían cambiado la animación, la verdad Pura caca de marsupial No me dan más nada Nah A ver, otro tiraco Pura cacota, bro Ok, es muy fácil ahora perder diamante Y no hay como emoción Le falta como brillo 800 diamantes en el siguiente tiro O sea, si le meto aquí Se me acaba todo por el todo Así que bueno, lo voy a intentar, a ver ¿Te imaginas? Nah Caca de avestruz A ver hermano, lleva un montón de tiros Ahora sí debe salir, esta es la buena ¡Me cago en todo! Nada que sale ¿Por qué no sale loco? ¡Loco! 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 ¡Loco, mi diamante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es quien que vale, loco! ¡Ah, no! Me cago en todo, loco Dios mío No gasto Dios mío Chicos, ya estamos acá en la nueva partida de Free Fire Chavales Vamos a intentar ganar esta partida Y la verdad me siento un poco triste Me siento un poco sad Por lo que pasó ¿Qué pasó, Héctorino? Pues perdí un montón de diamantes, hermano Y me dolió aquí Aquí, hermano Estoy triste Ok, mira Si agarro la MP40 Creo que estaría bien chido Vamos a agarrarla A ver, a ver Pásamela para acá Échamela para acá Ok, la tengo Cayeron un montón por aquí conmigo Se están matando ya Se están dando golpes Se están dando ya Traca la matracuta Uy, me quité el casco al 2 No sé por qué Bueno, ya valí Ya valió el casco Uy, arriba hay gente Me agacho Me muevo Me voy Y rescaten Había uno arriba Que estuvo a punto De matarme Estuvo a punto De matarme Se estaba yendo Se estaba yendo Lo tengo aquí Lo tengo en la mira Venga, chip, acá Vamos allá Vamos a por él ¿Qué te hiciste, güey? No sé si el tipo Le di en la cabeza O el tipo estaba herido Pero la verdad Lento sí que estuve A ver, a ver Yo digo que fue que el tipo Estaba herido No me va a llevar el AW Cracks Porque la verdad Estoy muy manco Y antes era mi arma Favorita Pero Ya no puedo llevarme más El AW Estoy de baja, cracks Estoy de baja Con lo que es el AW No estoy hecho ya Para el AW La verdad Es que En cualquier momento Me puede aparecer Un enemigo Ahí hay uno Lo olía Lo olía Sí sabía No era que sabía Que estaba ahí Pero me lo imaginé Ok No sé si irme en tirolesa Creo que sería peligroso Puede que haya gente En la garita Así que me voy a mover Y voy a ir para factory Poco a poco No quiero apresurarme hermano Porque si yo me apresuro Me matan Y de paso No Me cago en Es que no No lo sabía Pero No era que sabía hermano No era que sabía Que me iba a aparecer uno Pero lo olía Lo olía Por eso dije Tengo miedo de la garita Te lo dije O no te lo dije Y andamos ruleta En una camioneta No tengo paredes Es lo único malo Eso sí No tengo ni una pared Así que vamos a tener cuidado Con eso No ¿Qué acabo de hacer? Ahí hay uno ¿No? Ahí hay uno ahí Ojo que No sé si irme O no No sé si tengo gente atrás Creo que activo la habilidad Y me voy Me voy Me voy Creo que hay uno ahí A ver Ojo al guap Ojo al bus Hay gente aquí arriba Mira, mira, mira Bien 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 Una pared Dame una pared Seguro tenías pared Sí Tenías buen hombre Gracias por las paredes Y ahora sí puedo arrullar Viene otro Uy Dios A ver, a ver No, no No, no A veces me confundo Me trago los botones A veces me confundo Y me trago los botones Modélame ese pantalón caliente ¿Qué? No sé cómo lo hice hermano Pero lo hice Y me hice un montón de kills En un segundito Más rápido lo que cata un gallo Tú irás Héctor Eres un manco Héctor es malísimo Las kills que te haces son Malardas Hermano Calma, calma, calma Que apenas estoy aprendiendo a jugar en tablet Estoy comenzando de cero Es como no saber jugar al free Lo único que sé Es cómo funciona el juego De resto Soy un manquísimo Poco a poco Me iré adaptando Y cuando te des cuenta Vamos a ver si matamos a este Que viene corriendo ¿Lo vieron, no? Yo sé que lo vieron A ver Yo lo vi No sé ustedes Pero yo lo vi Ahí está No Bien Tengo un problema con el botón Creo que tengo que ponerlo más a la izquierda Porque lo estoy fallando Estoy fallando, lo bro Un carro Iba a configurar las cosas Pero se cancela todo Viene un carro Viene dos carros Se cancela todo Mejor me escondo Se cancela todo Herido si se fue ese hombre Un poco herido Así que se fue Vamos No Cálmate Ahí va Sube Nitro Y ahí va el otro Quiere escapar Quiere escapar Quiere escapar Esto es un shutsu de sello Pero no te revivas Que me asustas Me pareció haber escuchado eso No sé si yo era lootear al que maté El que primero maté Pero me parecía que no tenía loot Voy a acercarme Ando todo trambólico Y voy a arrollar Ando todo trambólico Y voy a arrollar Estoy loco Estoy de mente Seguramente aquí muero Dale like al video Porque aquí morí Dale like al video Porque aquí morí Estamos haciendo el sándwich A el que está ahí Y abajo hay más gente Mira Ay soy malísimo Preciso aquí Soy muy manco Soy re manco bro Y yo creo que hay como tres Ahí en esa zona Para serte sincero Creo que en esa casa Hay como tres ¿Cómo lo sabes? Me pego el olor bro Bien Y el otro Creo que tenía un primo Pino un carro ahora Creo que tenía un primo Porque estaba por ahí No creo que anda por allá abajo Su primo creo que anda por allá abajo A ver que tal Pipi ¿Nos vamos o qué pedo? Una mina No había mina Pero podía haber habido una mina ahí Yo hubiera muerto Está en ese árbol ¿No? ¿Qué coño me lanzó ahí? Aquí también Gracias.